al fin tenemos las noticias del mes de julio tenemos el se avecina cambios y tenemos un nuevo personaje hoy les vemos un nuevo vídeo de yugioh dueling vamos a ver qué nos trae konami este nuevo mes debido a las habilidades ya nos habíamos spoileado de algunas cosillas pero veamos qué onda primero que nada denis vuelve pero pensábamos que iba a traer una carta para los ancient year pero parece ser que no solamente va a traer la vr ilusionista director del espejo el cual pensábamos que no le iba a dar después de que vimos la habilidad y la caja de truco las dos cartas que hacían falta básicamente que no sean en el lado y también va a traer una nueva habilidad enfrentamiento de artilusionista aquí desgraciadamente no sabemos cuál es la habilidad no sabemos si era una habilidad que ya estaba desde antes o qué onda ya que pues la última habilidad que agregaron de denis pues era de ancien jiren lo suponemos que no es esa misma quién sabe igual y si sacan alguna caja que traiga en la carta podría ser vamos a ver las cartas primero la ur el director del espejo carta que básicamente es como un escudo y espada pero en mono dice cuando está como péndulo una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo que haya sido invocado en modo especial hasta el final de este turno aún si esta carta deja el campo su ataque y defensa se convierten en su ataque o defensa en este momento lo que sea más bajo es decir ejemplo esta tiene 600 de ataque 1.400 de defensa su ataque y defensa se convertirían en 600 ambos está perfecto para contrarrestar zombies por ejemplo que tienen cero defensa su ataque se convertiría en cero también vale y como monstruo una vez por turno durante el turno de cualquier jugador puede seleccionar un monstruo boca arriba en el campo intercambia su ataque y defensa en este momento y después recibe 500 puntos de daño este cambio de ataque y defensa dura hasta el final del turno como dije un escudo y espada pero no está mal para los que recuerdan el farmeo de denis este hacía muchos problemas varias veces en la carta sr caja de trucos si uno o más monstruos artilusionistas boca arriba que controlas son destruidos en batalla o por efecto de una carta y mandados al cementerio selecciona un monstruo que controla tu adversario hasta la end phase toma el control de este y después invoca de modo especial desde tu cementerio un monstruo artilusionista al lado del adversario durante la end phase de turno el monstruo invocado de modo especial por este efecto a su dueño pues básicamente recuperan los controles de sus propios monstruos es igual si recuerdan los farmeos también causa un poco de problemas hacía un poco de stall todas estas cartas gracias por eso konami decidió sacarlos hasta lo último pero bueno seguimos teniendo artilusionistas dentro del competitivo ya que se pueden combinar muy bien pero tal vez estas cartas no se jueguen tanto en el competitivo pero si para memear un rato ya que pues como dije hacen tiempo luego de eso tenemos investigaciones de misiones esto es el evento secundario y nos va a traer otra copia de la carta sr caja de mecanismos antiguos ojito está raro que estén dando otra vez una carta mecanismos antiguos ups muy cerca de el evento de denis entonces por eso no quitamos el dedo del renglón de que si podrían sacar la carta de fusión para los mecanismos antiguos y que la habilidad si sea la de mecanismos antiguos pero nunca se sabe ya que también después tenemos duelos de acción habíamos pensado por las habilidades que iban a ser turboduelos pero no son duelos de acción es el de arc 5 disfruta del caos de los duelos de acción aumenta tu medidor del duelo metro para desbloquear paneles avanza por el evento para conseguir la nueva carta ur artista amigo corneo y sr artista amigo uni entonces aquí es donde nos podrían dar las dos habilidades que habíamos visto filtradas que son para denis y para zora o que aquí sea la de habilidad de denis y que quizá la verdad es ahora pero si son varias cosas seguiditas para art fight entonces no me sorprendería que saliera algún producto para todos ellos y que fuera casi terminando la primera semana de julio y decir más o menos por el día 11 de julio vamos a ver la carta primero la ur una vez por turno durante tu main face si esta carta fue invocada a modo normal o especial ese turno puedes seleccionar otro monstruo artista amigo que controles con 1000 de ataque o menos cambia tanto ese monstruo como esta carta que controlas a posición de defensa y si lo haces añade a tu mano un monstruo ojos anómalos en tu deck durante el turno de tu adversario efecto rápido puedes desterrar un monstruo artista amigo excepto esta misma y esta carta de tu cementerio ganas 500 puntos de vida digo obviamente es para buscar pero como tienes que tener a otro monstruo en el campo no le veo mucho sentido y la sr la uni una vez por turno durante un main face y esta carta fue invocada en modo normal o especiales de turno puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo artista amigo de nivel 3 o menor en posición de ataque entonces van combinados invocas a esta y ésta invoca a la otra durante el turno de tu adversario efecto rápido puedes desterrar un monstruo artista amigo excepto esta misma y esta carta en tu cementerio la próxima vez que fueras a recibir daño de batalla en este turno no recibes daño y son muy parecidas las dos no son una gran cosa pero bueno son cartas egrat vale sigamos entonces bingo misiones de guía turista nos va a dar la sr fiesta de enlace la cual ya teníamos antes igual creo que en un bingo había salido pero bueno y se los dejo en pantalla por si quieren verla de todas maneras en sus juegos simplemente busquen fiesta de enlace y la podrán leer vale sigamos entonces luego tenemos los duelos tag que también habíamos visto en filtraciones que tenían que llegar cercando los dos tags y la nueva carta ur evo señor del río para speed y la nueva carta sr bomba de transferencia de atributo de rush lo que vamos a ver qué hacen las cartas primero evo no puede ser en boca de modo especial y si se cargó como normal o volteada boca arriba puede seleccionar un monstruo boca arriba en el campo ese objetivo se trata como un monstruo spirit y además devuelve a la mano dicho objetivo durante la en face como un monstruo spirit y ese también es un monstruo speed por lo tanto se devuelve en en face a la mano ok no está mal una muy buena forma de hacerse de monstruos pero bueno recordar que tienes que esperar hasta la en face que tienes que seleccionar dicho monstruo entonces pues más o menos pero sí para hacer una carta gratis está decente y luego tenemos la carta de rush atribute shift bomb requisitos revela un monstruo en tu mano a tu oponente y el efecto es el atributo de hasta tres monstruos boca arriba del campo del oponente se convierten en el mismo que el monstruo revelado para cumplir con este requerimiento ok no está mal podría ayudar a los pájaros estos que dependiendo del atributo pueden destruir o bajar ataque no me acuerdo además también que para los campos bueno pero que está nada más hay el campo de luz de verdad es al deck de luz que les ayuda el campo precisamente les quitas ese busteo y que no está mal para hacer una carta de regalo también muy bien pero tenemos 20 secundario investigaciones de emisiones de dueling completas las investigaciones para conseguir la carta de ser inversión magnética igual es una carta que ya tenemos antes creo que ya tenemos las tres copias si no más recuerdo por subidas de niveles y por otro evento precisamente no será dado la última copia si no más recuerdo ojito no estoy muy seguro pero si carta de los yugimoto para los magnet básicamente digo no es necesaria para los magnet pero si les ayuda más bien a los máquina o roca pero la consiguen subiendo de nivel a yugimoto vale igual la pueden checar dentro del juego y finales de julio un duelista legendario exclusivo del evento aparecerán en portal sherry ya va a estar disponible para siempre vale y luego tenemos obten un nuevo duelista legendario objeto exclusivo del evento para desafiar al personaje del evento y su frase es estoy de vacaciones aquí cuando le dije así a huevo es áticos digo todo el mundo se acuerda de áticos incluso google si buscas áticos lo primero que te va a aparecer es casi casi áticos con su playera hawaiana y su ukulele estoy seguro que no soy el único quien se le pasó por la mente áticos en este momento pero si no mal recuerdo el episodio que pasa eso donde está con esta playera y nunca menciona nada de vacaciones nada de eso si no mal recuerdo ojito mi memoria es muy mala pero al parecer el que si lo dice en algún momento creo que es el episodio de la pirámide es el personaje de durbe o dumón otro de los emperadores varian y si parece que ya está confirmado por los japo chinos que la frase está prácticamente igualita a como la dice en el anime entonces podríamos esperar digo si es que no sale una caja antes podríamos esperar que la caja esté relacionado al mundo de sexual y digo al mundo y no al personaje porque las cartas de este huella están prácticamente todas dentro del juego son los estar será los serafín estelar los únicos que hacen falta son sus monstruos exit el número 102 y el 602 el caos la verdad es que no es que hagan tanto estos monstruos por lo tanto esperaría que vinieran ya sea por sus eventos o por su vida de nivel lo más probable es que desde un principio ya nos de las dos cartas uno por su evento y otra por su vida de nivel o ambos por su vida de nivel y que sus eventos traigan cartas muy random tendría que volver a ver los episodios donde tiene duelos este web para poder decir de que aunque si usa estas cartas de magia trampa porque son las únicas que no tienen relación el único que no tiene el arquetipo pues así que sí seguramente habrá una carta de magia trampa por ahí que no haya salido todavía que usa el personaje las conocen díganlos en los comentarios pero entonces estaríamos esperando que la caja si es que sea la caja al finales del mes tendría que ser relacionada sexual si no podría ser que salga una caja un poco antes como por ejemplo a mediados del mes para que vaya con los personajes de arc 5 y tengamos varias cosillas de fusiones entonces ahí dependerá de konami de qué quiere hacer exactamente pero bueno una lástima por áticos de hecho creo que era el personaje que había predicho para este mes pero no quitamos el dedo del renglón ya que nos hace falta el personaje nostalgia y como se había comentado antes en directos el hecho de que hayan movido las finales del campeonato mundial principios de agosto a principios de septiembre un mes era posible que también movieran el mes en el que en teoría no iba a haber caja pero normalmente era finales de julio quiere decir justamente antes de las finales del campeonato mundial entonces esta vez sería a finales de agosto justamente el siguiente mes entonces ahí es donde creo que puede salir el áticos ya tendríamos que ver hasta el siguiente mes esperemos que si sea por lo menos digo si no es áticos por lo menos y un personaje de nostalgia nos hace falta eso pero bueno continuemos tenemos expedición de duelos avanza por la mazmorra para conseguir gemas y cartas y parece ser que es todo esas son las noticias de el mes de julio y bueno si es un mes con varias cosillas así que díganme ustedes qué opinan en los comentarios están emocionados por este nuevo personaje que creen que podría venir en la caja de este nuevo personaje también puede parte de todo familia muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo al canal nada más con eso y ahora sí nos vemos en la próxima bye